En la agenda del octavo foro de vivienda, acompañado por la Conferencia Interamericana para la Vivienda UNIAPRAP, organizado por Razón Bancaria, participaron diferentes personalidades, entre ellos John Monk, gerente del Departamento de Desarrollo de Comunidades y Reserva Federal de San Francisco. Marcelo San Pablo, presidente del Consejo Nacional de Vivienda de Argentina, junto a Iván Kerr, subsecretario del Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación de Argentina, quienes hablaron sobre el nuevo plan de vivienda en Argentina. La gente se procuró su propia solución de vivienda por falta de planificación, de acceso al suelo, falta de acceso al crédito hipotecario. Por otro lado, Virginia Olivella, gerente senior de Servicios Financieros de Investigación y Consultoría Transunión. Si nosotros miramos la cantidad, o sea, el número de originaciones de los consumidores en el año, desde el año que va del 2006-200 al 2007-200, vemos que los millennials más jóvenes abrieron 960.000 créditos, esto representa un 17% de su grupo de edad. Los millennials más viejos abrieron 1.200.000 créditos, esto es un 20%, y vemos que esto se continúa a lo largo del ciclo de vida de las personas. Para las regiones donde vemos mayor número de créditos de vivienda, o sea, si lo vemos en Bogotá, en el Cafeterio y en el Pacífico, también vemos que los millennials son los que más han aumentado su participación en número de consumidores que tienen al menos un crédito. 40% de las familias de nuestra región, me refiero a Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, tienen una necesidad de vivienda. La inversión total para hacer frente a este reto es de cerca de 370 billones de dólares. Perú ha sido un país que ha acogido de manera importante a los venezolanos, de alguna manera México lo ha hecho, yo imagino que en Colombia también, pues es ver cómo le hacemos para integrarlos ellos a la economía, bancarizarlos, facilitarles todo el proceso de convertirse en residentes que sean parte del sistema, y que a través de eso podamos ofrecerles alguna solución de financiamiento y de crédito para que tengan un hogar en su nuevo hogar. ¿Qué cambia mi mirado en el sector financiero, la parte de créditos y protecales, con los nuevos productos que ha traído el hogar? Que se despierta un interés sobre todo en los sectores de vivienda no vis, la vivienda que no es vivienda de interés social, sobre todo sectores de clase media, clase media baja, que de pronto no aplicaban al rango de los subsidios, pero con este subsidio a la tasa sí les da unas oportunidades muy grandes. Cuando hay un tema de subsidio a la tasa, los costos de financiación se bajan, y al bajar los costos de financiación se abre y se crece el público que puede ser beneficiado. Entonces, ¿qué se logra? Que más colombianos puedan tener acceso a financiación de vivienda.